Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, don José Antonio Vera. ¿Cómo está, don José Antonio? No tan elegante como usted, que siempre... Está impecable, don Jesús. Es que me tengo que poner a su altura. Bueno, yo no debo poner elegante, vestido... Pero viene usted de amarillo, eso. Para estar elegante al lado de la voz elegante de la televisión española. Hay que entender que eso tiene que ser así, efectivamente. Y bueno, también tenemos a nuestro querido Juan Pablo Polvorino, que es, yo creo, una de las personas que está marcando tendencia, mantiendo retos de audiencia de dos a tres de la tarde en Es Radio, con ese informativo único. Yo lo oigo todos los días. Bueno, lo agradezco mucho. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, don Pablo. Pero vamos, el elogio desgasta. Así que hay que seguir trabajando. Bueno, pues vamos con más elogios, porque también tenemos hoy en el plató a nuestro querido Arturo Fernández, uno de los mejores empresarios que tiene España y que ha venido aquí hoy en exclusiva en el Mundo Arrojo. Don Arturo, ¿cómo está usted? Pues muy bien. Un placer estar aquí en esta televisión y con unos compañeros tan famosos como el señor Vera, que le conozco desde hace unos 80 años. O más. Y con el señor Bolborinos, que le escucho todos los días y que me parece que sí, es verdad, que marca tendencias y estoy encantado. Nunca he podido estar mejor acompañado que con dos personajes como estos dos señores. Así da gusto. Hoy viene don Arturo dispuesto a romper las normas establecidas sobre todo en ese medio de comunicación estándar. Está aquí en un medio de comunicación que se autodemina la resistencia. ¿Don Arturo? Ah, que si vengo a romper... Las normas, las normas, las normas. Bueno, yo soy un empresario tranquilo que siempre mantengo las normas y las formas y entonces pues la actualidad la marcan más los dos compañeros que tengo aquí a mi derecha que yo que soy un empresario que lo único que hago es crear empleo y pagar nóminas. Pues amigos, vamos a empezar, vamos a empezar, porque atención lo que dice la siguiente noticia. La banca internacional se prepara para una ola de disturbios sin precedentes en los países occidentales. Atención a ese bombazo informativo que al parecer está ya dándose la voz de alerta en todo el mundo. ¿Y por qué se está dando la voz de alerta? Gracias por lo que está pasando en la guerra, porque amigos, ¿qué es lo que está pasando? Hay cinco señales, hay cinco señales de que los gobiernos globalistas están creando una crisis alimentaria. Y atención, le vamos a dar las cinco señales. La primera de todas sería la guerra de Ucrania y las sanciones occidentales. Está bien documentado que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha hecho subir los precios del petróleo, el gas y el trigo, en parte debido a la interrupción en el terreno, pero principalmente debido a las sanciones occidentales. El segundo punto sería el aumento del precio del petróleo. El aumento del precio del petróleo tiene efectos colaterales, naturales y obvios para todos los sectores industriales, especialmente el transporte, la logística y la agricultura. La gripe aviar, atención a la gripe aviar. Dice que la prensa afirma que se está produciendo un brote de gripe aviar, como se publicó en las pasadas semanas, y la dinámica de la gripe aviar que está produciendo, pues por ejemplo que en Estados Unidos se haya matado más de 27 millones de aves de corral, solo en Estados Unidos. Mientras, todo esto hay que sumar a lo que se está matando en Francia, Canadá y el Reino Unido, tanto de pollos, huevos, etc. Luego, hay otra señal que es muy importante, atención, Reino Unido y Estados Unidos pagan a los agricultores para que dejen de cultivar. Desde mayo pasado, la administración Biden comenzó a presionar a los agricultores para que agreguen tierras agrícolas al programa de reserva de conservación, un programa financiado por el gobierno federal, supuestamente destinado a preservar el medio ambiente. El programa esencial está pagando a los agricultores para que no cultiven. Una decisión política muy extraña, dada la escasez de alimentos ampliamente pronosticada. Otro punto sería la escasez de fertilizantes manufacturados. Rusia y Bielorrusia son dos de los mayores exportadores de fertilizantes y productos relacionados con fertilizantes en el mundo, lo que representa un comercio manual por valor alrededor de más de 10.000 millones de dólares. Entonces, la guerra en Ucrania y las sanciones ya están golpeando duramente el mercado de los fertilizantes con precios que alcanzan nuevos máximos históricos. Y otro punto sería muy importante, la bonificación. Incendios en plantas de procesamiento de alimentos. Y esto ya lo informamos en su momento, amigos. Son historias muy extrañas. Y parece que ha habido una serie de incendios en plantas de procesamiento de alimentos en todos los Estados Unidos, en los últimos seis meses, desde agosto de 2021, se han producido al menos 16 incendios importantes en plantas de procesamiento de alimentos en todo el país. En septiembre del año pasado, se incendió un procesador de carne en Nebraska, lo que afectó al 5% del suministro de carne de res del país. En marzo de este año, un incendio cerró una planta de alimentos congelados de Nestlé, en Arkansas, y un importante sitio de procesamiento de papas en Belfast y Maine, casi arrasado por un gran incendio. Amigos, en resumen, ¿una guerra está provocando todo esto? ¿O hay alguien más detrás de estas cinco claves que nos lleva a una crisis alimentaria sin precedentes? Señor Vera. Como usted lo dice, parecería una conspiración, algo parecido. Realmente, hay datos ahí más que preocupantes. O sea, la teoría esta malthusiana, según la cual él pensaba que en un momento determinado iba a haber un problema con la alimentación mundial, porque la población crece mucho más deprisa que la producción de alimentos, eso se ha visto que es falso. Es decir, hay alimentos de sobra y hay comida de sobra para alimentar al mundo, pese a que estamos en unos niveles de población mundial que eran imprevisibles. ¿Qué pasa? Que todos estos elementos que usted ha contado, particularmente, yo diría, el tema de los fertilizantes es muy grave. Es muy grave porque los fertilizantes se habían estado utilizando para incrementar la producción de alimentos y ahora el mayor productor mundial de fertilizantes es Rusia. Rusia, con el tema de las sanciones, pues evidentemente no está exportando lo que debería. En todas las cosas, porque no se le permite exportar, porque Rusia quiere ganar dinero. Luego está el problema de los cereales. Los cereales, efectivamente, el mayor productor del mundo de trigo, tampoco se había dicho siempre que Ucrania es el granero de Europa, es el granero pero no de trigo, sino de cereales, de otro tipo de cereales. De trigo es también Rusia. Pero, en fin, entre Ucrania y Rusia, pues efectivamente tienen una capacidad de alimentar, alimentar, sobre todo a países de Oriente Medio, de África, de Asia, que es espectacular. Y si ahora se produce ahí ese problema, primero con los fertilizantes, luego con el grano que tenía que salir y que no sale, pues todo eso puede ser algo más que un mero incidente, porque puede tener consecuencias graves. Y le digo una cosa. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay problemas con la leche en polvo a los niños. Hay serios problemas y luego que Biden esté pagando a los agricultores, cuando está habiendo ese problema, que esté pagando a los agricultores para que no cultiven. Eso se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo y yo no lo tengo constatado, pero es verdad que se ha publicado mucho en ese sentido. En fin, sería algo parecido a lo que ha ocurrido en la Unión Europea, según lo cual en determinados momentos algunos agricultores es preferible que no produzcan determinado tipo de cultivos y porque reciben más dinero y porque las condiciones de planificación de la Unión Europea preferían que se produjese en un sentido, pero no en otro. Ahora, a mí hay un dato que me parece que es fundamental en todo esto, que es la portada de la revista de... Pero luego hablaremos de eso. Ah, vale. No adelanto la noticia. Entonces, luego hablaremos de eso. Luego hablaremos. Es preocupante, sí, porque todos estos elementos que usted ha estado numerando y me parecen fundamentales, fertilizantes, el tema del grano, el tema de la energía y, por supuesto, una guerra que se acabara ya sería estupendo para todos, pero que no tiene pinta porque parece que se va a prolongar más tiempo del previsto. Señor Empolvorino, estamos hablando de subidas espectaculares de los precios. Los bancos internacionales, los grandes bancos están hablando de que puede haber grandes disturbios en Europa y en Estados Unidos y todo esto aderezado con lo que hemos dicho, con esta crisis alimentaria que se puede producir y que parece que alguien está tocando las teclas para que esto pase. Nunca en Estados Unidos, nunca en su historia reciente se habrían quedado, como hemos dicho, por ejemplo, sin leche en polvo. Por ejemplo, ha habido incendios muy sospechosos en grandes centros alimenticios del estilo América Madrid, pero de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando en este mundo? Bueno, yo no tengo constatado y no tengo información que pueda atestiguar que efectivamente hay alguien que está moviendo los hilos para generar una crisis alimentaria a nivel mundial. Me parecería que habría que hacerlo muy, muy bien para que eso saliera adelante. Lo que sí que es cierto es que la coyuntura que se ha creado con la guerra de Ucrania ha generado un problema estructural. Lo de la guerra de Ucrania tendrá que terminar, esperemos que lo más pronto posible. Pero una vez que haya terminado la guerra, una vez que se retienen los tanques y las tropas rusas de Ucrania y una vez que ya dejen el Donbass en paz, etc., y el sur de este país, lo que va a surgir es una nueva necesidad de aprovisionamiento por parte de los países que tradicionalmente han comprado tanto en Ucrania, hay muchos lugares que han quedado devastados, las infraestructuras de allí están totalmente devastadas, y por supuesto del mercado ruso. ¿Esto qué es lo que origina? Pues que estructuralmente va a haber que recurrir a otros lugares para comprar tanto energía que viene de Rusia y de la que depende en gran parte de Europa, como también algunos de los cereales, el grano, el trigo que viene desde Rusia. Es un momento de tensión que yo creo que con el tiempo se superará, pero que nos va a hacer sudar muchísimo a todos los occidentales, y esto creo que lo debemos tener muy en cuenta. A todos los occidentales, en mayor o menor medida, creo que en Europa lo vamos a sufrir más, en Estados Unidos son más autosuficientes, tengo la impresión de que lo van a sufrir bastante menos, pero en todo caso habrá que recurrir a nuevos mercados, para paliar la falta de material, la falta de alimentos que está generando la guerra de Ucrania. Sí que creo que hay algo que es igualmente importante. La situación que ahora mismo tienen países como, por ejemplo, España, con un coste de la energía que está totalmente desbocado y con unas medidas del gobierno que no están dando sus frutos y que no llegan ni alcanzan de lejos a lo que se prometió, porque la factura de la luz se prometió un 40% y lo que va a bajar en España solamente es un 15%. Pero, por supuesto, también hay problemas, ya lo tienen los transportistas en España, con el alto coste del precio del combustible, del diésel sobre todo, que está altísimo. La media del diésel esta semana ha sido más alta que la media de la Unión Europea y yo creo que esto es algo que genera serios problemas. Con el agravante de que en España, además, todas las crisis, desde la crisis económica y financiera del año 2008 generada por la subprime, las hipotecas subprime, pasando por el COVID, pasando por la guerra de Ucrania, todo en este país, como está acogido con alfileres, nos afecta muchísimo más que al resto de los países del mundo. Y España ahí sí que tiene un problema. Hasta que no acometamos los grandes retos estructurales que tiene este país, seguiremos teniendo este problema. Don Arturo Fernández, usted que es un empresario que tiene restaurantes, que también está dentro del mundo de los supermercados, han notado, bueno, primero, han notado una subida de los precios de la materia prima muy grande, pero ¿ha notado usted que hay algún tipo de producto que no llega a tiempo o simplemente de momento no han sentido ninguna restricción? Bueno, la verdad que después de escuchar a los contartulios, el tema está preocupante. Es verdad que estos últimos meses ha habido, yo tengo una cadena de supermercados, pertenezco a una cadena de supermercados, la tercera en este país, y es verdad que ha habido falta, hubo falta de leche, había un problema que no había leche en ningún sitio, luego había problema también con el tema de la harina, los garbanzos, pero bueno, eso duró hace un mes y parece que se ha restablecido, se han ido, como ha dicho Polvorinos, los hemos ido a otros mercados y de momento el suministro está consolidado y no hay falta de nada. Lo que sí está claro es que ahora mismo la cesta de la compra ha subido entre un 10 y un 15%, está claro que la leche ha subido, la harina, las garbanzos, las lentejas, pero bueno, yo creo que estructuralmente en España lo que tenemos que hacer también es también producir más de lo que producimos. Hace unos días una clienta en un supermercado me llamó la atención y me dijo usted tiene que ver aquí en este supermercado, yo digo, sí, sí, yo soy el director, mire usted, oiga, pase usted por las bandejas en donde hay garbanzos y donde hay lentejas y verá usted que no hay ni un solo producto español, es que uno viene de Ucrania, otro viene de los garbanzos, los garbanzos vienen de Estados Unidos, las patatas, mire usted, es que no hay nada español, no somos suficientes, no podemos producir en España para tener un poco de autoconsumo y es verdad, nosotros ahora dependemos mucho de las importaciones que antes, bueno, lógicamente, o porque había menos consumo o porque producíamos más, pues no teníamos que comprar tanto al extranjero, o sea que espero que después de escucharle lo que está pasando, bueno, que no tengamos otra crisis más, porque ya esto va a ser mucho, el COVID, la gasolina, el gobierno, esto se va a poner un poco interesante. Pues don Arturo, lo cierto es que vamos a seguir con este tema y vamos a ir a más a más, porque toda la gente que nos está viendo habrá visto, y además el señor Vera, el que nos trajo el tema de lo que dice la revista The Economist, la revista The Economist nos avisó del COVID, pasó el COVID, hizo una portada con la crisis de los contenedores, pasó la crisis de los contenedores, hizo una portada con el volcán de La Palma, pasó el volcán de La Palma y ahora hace una portada, amigos, que la vamos a ver, que es terrorífica y que pone a todo el mundo los pelos de punta. Vamos a seguir leyendo noticias, dice, el Banco de Inglaterra hace sonar las alarmas sobre una escasez de alimentos de proporciones apocalípticas. Atención a esa noticia que nos deja a todos muy preocupados, pero atención a esta otra noticia que es la que estábamos hablando, la portada de The Economist. La familia Rochi profetiza una catástrofe alimentaria global y propone una intervención armada de una amplia coalición. La revista internacional The Economist, propiedad de la poderosa familia Rochi y Angeli, vuelve a sorprender con una de sus agoreras predicciones, acompañada de otra de sus ingeniosas tapas. En esta ocasión, la edición del 19 de mayo de 2022, muestra de manera sugerente tres espigas de trigo, cuyos granos son en realidad pequeñas calaveras, con el título, la catástrofe alimentaria que se avecina. En la baja de las notas expresa, la guerra está inclinando a un mundo frágil hacia el hambre masiva. Atención a lo que dice esto. Dice el editorial de la revista de la familia Rochi, comienza responsabilizando a Putin por la situación que vive el mundo. Al invadir Ucrania, Putin destruirá la vida de las personas que se encuentran lejos del campo de batalla y en una escala que incluso él puede lamentar. La guerra está golpeando un sistema alimentario global debilitado por el COVID-19, el cambio climático y el tema energético. Las exportaciones de cereales y semillas de Ucrania se han detenido en su mayoría y las de Rusia están amenazadas. Juntos, los dos países suministraban el 12% de las calorías comercializadas. Los precios del trigo, que subieron un 53% desde el principio de año, subieron otro 6% el 16 de mayo, después de que la India dijera que suspendería las exportaciones debido a una alarmante ola de calor. Luego plantea que la nueva crisis que azotará el mundo podría durar años. La idea ampliamente aceptada de una crisis del costo de la vida no comienza a captar la gravedad de lo que se avecina. Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, advirtió el 18 de mayo que los próximos meses amenazarán con el espectro de una escasez mundial de alimentos que podría durar años. Atención que lo dice también el secretario general de la ONU. Y vamos a ver la portada, la portada maldita de Economist. Ahí la tenemos, amigos. Fíjense esa portada que dice muchísimo. Dice todo. Miles de muertes que pueden producirse por la escasez de alimentos. Y yo tengo aquí al mayor especialista que hay en el mundo en analizar estas portadas de The Economist, que es el señor Vera. Señor Vera, ¿cómo se le queda el cuerpo? Me da un miedo tremendo, me da mucho pavor eso, la verdad. Sobre todo porque usted ha comentado que efectivamente es que The Economist no sabemos quién es que tiene unos analistas muy buenos o porque tienen capacidad de ver lo que va a ocurrir a futuro. Y generalmente aciertan porque sacaron una portada. También son siempre muy impactantes, la verdad son muy buenas portadas desde el punto de vista periodístico. Pero sacaron la portada sobre la crisis energética, sacaron la portada sobre la crisis... Y se produjo. Y se produjo, claro, por supuesto. Sobre la crisis en las estanterías, en los lineales de los supermercados. Y efectivamente no se ha producido probablemente como... Pero vamos, se puede producir, todavía eso puede ocurrir. Y sobre todo, a mí me llamó siempre la atención mucho esa portada que hicieron sobre el mundo en 2019, en la que ellos analizaban o decían cómo iba a ser el mundo en el 2019. Y ahí, claro, ahí aparecía el pangolín, ahí aparecía un volcán asociado a los símbolos de la isla de La Palma, del escudo de La Palma. Aparecía el código QR y aparecía Putin con la muerte. Tantas cosas, ¿no? Entonces dice... Pero esto es... Ni Nostradamus acertaba tantas cosas como esta revista. Bueno, aquí los especialistas, hay una serie de especialistas en teorías... Y es curioso también que sea de la familia Rochi, que es una de las familias más poderosas del mundo, la que está siempre detrás de todas las ensaladas. Los especialistas, que yo no creo en eso, porque me parece... Pero, en fin, hay especialistas en la teoría de la conspiración, que lo que venían a decir es lo siguiente. Es decir, aquí el World Economy Forum, que se ha reunido esta semana en Davos, ahí ha estado el señor Sánchez, nuestro querido presidente de Arturo, sobre todo. Entonces, el señor Sánchez ha estado allí exhibiendo... ¿Qué quiere decir? ¿Que el don Arturo es muy afín al señor Sánchez? No, es una broma, es una broma. Sabemos que no. Es una ironía. Entonces, el World Economy Forum viene diciendo, desde hace mucho tiempo, que tiene que haber un reinicio global, tiene que haber un reseteo del mundo. ¿Por qué? Pues porque el mundo está... Le digo un poco la teoría de la conspiración. Bueno, el mundo está quebrado, está quebrado económicamente, las principales economías del mundo están quebradas y no hay dinero para pagar eso. Entonces, hay que resetear para establecer un nuevo mundo, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, que nos lo ponen muy bien y nos lo pinta muy bien desde el punto de vista del medioambiental y que todo eso es muy bonito, pero que es lo menos importante de la Agenda 2030, porque lo más importante es la tecnología. Es decir, lo que se va a hacer es que se va a tecnificar el mundo de tal manera que usted va a ser una parte de las máquinas, usted va a estar conectado con la máquina y yo no quiero, pero probablemente también estaremos conectados con la máquina, en esto que dice Elon Musk, del proyecto Neuralink y todas estas cosas, no teorías, sino investigaciones reales que se están produciendo. En ese espíritu de reseteo, pues o se produce un colapso o no se puede resetear. ¿Y cómo se produce un colapso? Pues por una acumulación de factores. El primero, pues una pandemia que nunca había ocurrido y que además es global. Dices, oiga, esto no ha pasado nunca en la vida. Además es global, afecta a todo el mundo y ya produce una cantidad de efectos secundarios en el ámbito de la producción, pero también en el ámbito de la economía, que son tremendos. Pero luego, curiosamente, una guerra que todo el mundo dice, claro, es que Putin, es verdad, Putin es un bestia, pero Estados Unidos no ha hecho nada por evitar esa guerra que la podía haber evitado. El señor Trump, durante cuatro años, no tuvo ningún problema con Rusia con relación a Ucrania. Estados Unidos no ha tenido ningún interés ni la OTAN de evitar la guerra. Entonces, van sumando una serie de cuestiones que todas sumadas, pues claro, te llegan a un colapso. Porque el tema de la guerra te produce un problema energético, un problema alimentario, un problema con los fertilizantes, te produce un problema de todo tipo. Claro, es muy fácil porque además dicen, todo esto la culpa lo tiene Putin. Sí, es verdad, porque Putin es lo que es, ¿no? Pero también es verdad que el señor Biden y toda esta corte que está alrededor suyo, fundamentalmente de la OTAN, pues no han hecho nada por evitar eso. Y, claro, al final se van sucediendo elementos unos detrás de otros, que cuando... Ustedes se podían imaginar que íbamos a llegar a un estado de inflación como este, que va a seguir subiendo. Porque cuando empecemos a no tener el gas ruso, cuando empecemos a no tener el petróleo ruso, que todo esto parece... Ah, no, no pasa nada, lo sustituyes. Claro, por el americano, que es muchísimo más caro. O por el de... El gas es cuatro veces más caro. Claro. Americano. O por el de Qatar, al que le estamos haciendo la pelota a la Emilia sin parar, pero que también es muchísimo más caro. Porque lo tienes que traer con metaneros, lo tienes que regasificar, es mucho más caro. Entonces, eso, cuando se produzca, que se va a producir, porque estás siendo excitado e incitado, entre otros, por toda esta gente del Foro Económico Mundial, el señor Schwab, el señor Rochil, el señor Rockefeller, en fin, todos estos, todo eso va a producir que se va a incrementar todavía más la inflación, no en España, sino en toda Europa y probablemente en el mundo. Y que va a haber este problema, que yo no me lo podía imaginar, pero cuando lo dice el de Economist, la portada de Economist, y con esta contundencia, pues hay que tenerlo en cuenta. Cuando el río suena, agua lleva. Efectivamente. Entonces, bueno, ojalá no se produzca, pero esto del gran reseteo, ¿resultado del cual qué es? Resultado del cual es que usted no va a tener nada y será feliz, porque es lo que dice la página web del World Economic Forum. No es ninguna inversión. Ellos lo ponen ahí. Para llegar a esa situación tienes que colapsar el mundo. Es la teoría de la conspiración que yo le estoy explicando, que no digo que crea, pero que es esta. Y si colapsa usted el mundo... Ojalá que no pasara, pero es que se está produciendo. Sí. Lo peor de todo es que son una cadena de hechos concatenados que se van sucediendo uno detrás de otro y que parece que son imparables. Porque ahora, además, cuidado, esta semana en Davos, lo que ha dicho el señor Soros, que no peligro tiene Soros, luego hablaremos de eso. Lo que ha dicho el señor Soros es que lo que hay que hacer es... Más o menos ha venido a decir que ha empezado la Tercera Guerra Mundial y que esto hay que hacerlo para destruir a Putin y su régimen. Que no digo que no, me parecerá muy bien. Lo que pasa es que Putin es un personaje y tiene tantas armas nucleares que tiene más armas nucleares que la OTAN. Lo cual, pues oye, no deja de ser un peligro y habrá que tener cuidado con estas cosas porque como te lancen una bomba nuclear aquí en España o en cualquier otro sitio, igual nos lo contamos. Vamos a ver, son muchas cosas. En primer lugar, sobre esto último que decía Vera, a mí siempre me generan bastante indignación las personas que hablan abiertamente de una guerra y de destruir a Putin, etcétera, etcétera, pero eso sí, que sean otros los que vayan al frente. Esto siempre lo dicen las personas, siempre dicen las personas que desde la comodidad y la seguridad de su despacho, de su casa o de su país, etcétera, etcétera, juegan a hacer este tipo de malabares con la geopolítica mundial, etcétera, etcétera. Y a mí la verdad es que me produce bastante indignación, que sean otros los que se maten, pero yo mientras tanto voy a ver los toros desde la barrera, me indigna bastante. Sobre la portada de The Economist, tengo que decir que cuando la vi el otro día, ya son muchas y cuando la ves y te das cuenta de que en otras cosas efectivamente han acertado, pues tiendes a pensar que efectivamente podemos tener un problema si no lo estamos teniendo ya que estamos empezando a tenerlo. Sí que es verdad que yo creo que cuando The Economist el informe es bastante amplio y además está bien estructurado, bien hecho, como todo lo que hacen en esta publicación británica. Lo que pasa es que yo tiendo a pensar que en un momento de carestía, con una alta inflación a nivel global, con una situación en la que hay que, ya decía antes, reestructurar toda la cadena de suministro a nivel mundial, siempre sufren los países más pobres y la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil. Yo no creo, no creo, a ver, España va a tener problemas, ya los está teniendo, como toda Europa está teniendo problemas, pero creo que son los países más pobres los que más van a sufrir esta carestía de alimentos y esta inflación. Sucede, es algo tan sencillo como la vida misma. En el año 2008 hay una crisis económica y son las economías menos pudientes las que más lo sufren. Otras pudientes, por supuesto, también lo sufren. La teoría de la conspiración no cree en ella. Es que me parece que todo tiene que estar demasiado bien organizado a nivel global y creo que le atribuimos a los poderes fácticos a nivel mundial más cualidades de las que yo creo que realmente atesoran. Entonces, yo no digo que eso no exista porque no lo sé. Lo que sí que digo es que son muchos factores y que al final pagan los más pobres. Yo, por ejemplo, hablamos mucho de España pero hay lugares como Sudamérica, África, países de Asia donde están sufriendo unas crisis brutales de abastecimiento. Digo que Europa lo va a sufrir y ya lo está sufriendo pero que serán otros los que más lo sufran y creo que la hambruna y los problemas que pueda haber los veremos en otros sitios aunque no digo que aquí en Europa no lo vayamos y en España no lo vayamos a pasar mal que desde luego sí lo vamos a pasar mal. Pues amigos, esta crisis nos puede llevar a una auténtica crisis de inmigración. Mire lo que dice Salvini que advierte que la escasez de alimentos podría causar que 20 millones de inmigrantes africanos entren en Europa. Señor Arturo Fernández, ¿qué opina lo que puede provocar la crisis? La crisis alimentaria provocaría pues una inmigración todavía más masiva de este África y todo eso pues se convertiría, sería una auténtica bomba de relojería si lo juntamos con la crisis social y económica del país con una inmigración descontrolada, ¿no? Pues la verdad que lo que estáis diciendo esto es para preocuparse. Este programa no sé si voy a salir un poco, yo que soy optimista, la cosa está un poco para allá porque entre la portada del Economist, lo que dice mi amigo Vera, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, son los que en fin hay que darle de comer aparte porque según dicen es el que controla el mundo mundial. Entonces, después de todas estas cosas, pues toda la culpa que Putin tiene parte de esta culpa, pues bueno, pues es, por supuesto que sí, pero lo que estáis diciendo yo creo que es más grave de lo que parece y habrá que tomar nota. Hombre, aquí nuestro presidente ha estado en Davos y yo creo que ha marcado las pautas para que esto sacamos adelante España, por supuesto, y también Europa porque, en fin, yo estoy tranquilo ya en ese aspecto, pero escuchándoos la realidad de la situación, no en Europa sino en el mundo, es para que empecemos a tomar nota y hacer cambios y eso que dice Vera de resetearnos, pues yo creo que hay que empezar a resetearnos porque seguramente estamos viviendo una época en donde las cosas van a cambiar, hemos tenido unos años, digamos, 40 o 50 años de tranquilidad, de paz, entre ellas proporcionadas por gobiernos estables, como en España donde estaba don Juan Carlos que nos hizo tener 40 años de estabilidad y paz no solo en España, luego, por supuesto, en Europa, en Estados Unidos que marca la pauta, entonces yo creo que esto es para que empecemos todos a pensar de que no todo va a ser tan bonito como quisiéramos que fuese y que tenemos que darnos cuenta de que estamos en un momento por lo que veo crucial, esto puede ser un cambio de era. Hay un tema don Arturo que digo porque usted es experto en esto que también hay que apuntarlo que es el problema que hay, la crisis que hay por la falta de mano de obra en ámbitos tan relevantes como la hostelería, la construcción, el transporte y en todo en general es un país como España que tiene ese nivel de desempleo y sin embargo falta gente por todas partes. En España ahora mismo a pesar de que hay tres millones largos de parados pues no se encuentra mano de obra en hostelería pues un desastre pero en la construcción no se encuentra gente cosa que es inaudito ¿no? porque bueno de esos tres millones y pico de parados pues con los temas sociales en donde nuestra ministra de trabajo y asuntos sociales aquí nuestra querida Yolanda con la COE han pactado una serie de cosas en donde bueno pues ¿para qué vamos a trabajar? Si estamos en la teoría de la obligación de obligaciones pocas y derechos todos entonces bueno pues así estamos no encontramos gente no se encuentran camareros no se encuentran albañiles la verdad que tenemos en un momento que no lo acabo de entender pero bueno es que ahora mismo un trabajador que me parece que hay que defender gracias a los trabajadores pues el empresario prospera yo creo que hay una filosofía que es no hay ningún negocio que en donde el empresario no empuje si no tiene a sus trabajadores empujando o sea creo que esto es una familia y lo que hay que hacer es que sea una familia en la empresa y esto funcione pero ahora en España esto esto era en la época de mi abuelo o en la época de mi padre porque ahora mismo ahora mismo un empleado pues cobra el paro si no si es un emigrante pues tiene unas ayudas en fin que al final lo quieren trabajar porque claro todos son derechos 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 que me parece perfecto me parece perfecto me parece que todos tienen derecho a vivir bien y a tener una una vida cómoda y saludable y bueno para eso estamos en un país dentro de Europa pero desde luego como no se tome medida de esta pregunta que me hace mi querido amigo Vera pues la verdad es que vamos a tener un problema que no encontramos que no encontramos mano de obra porque además te dicen bueno pues para qué me va a dar usted 1300 euros si yo el Estado me da 500 euros a mi 500 euros a mi mujer como no tengo no pago no tengo para pagar la luz pues no la pago y entonces pues con lo que me da usted pues no yo creo que eso es un tema que hay que concienciarnos del tema y hay que promover que la teoría del esfuerzo esa de nuestros padres y de yo ya soy un anciano yo ya soy muy mayor yo llevo trabajando desde los 17 años y la teoría del esfuerzo es algo que tenemos que inculcar a la gente a las jóvenes que los jóvenes que nada se consigue si no se tiene esfuerzo y ganas de prosperar pero para eso no solo decir oiga obligaciones obligaciones y obligaciones en este gobierno últimamente pues pues todos son derechos y más derechos y obligaciones pues 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 pocas derechos muchos derechos y pocas obligaciones amigos vamos a cambiar de tema radicalmente porque atención lo que dice esta noticia un periodista católico publica las siete razones por las que el considerado Melgolio es un antipapa atención lo que dice estas son las siete razones por las que Coffin considera que Francisco I es el antipapa dice primero el término papa emérito no tiene precedentes y es confuso segundo el papa Benedicto XVI parece haber renunciado solo a una parte del papado el ministerio activo no a la oficina o al mumus de papa el secretario personal del papa Benedicto durante mucho tiempo el azobispo George Gaswin ha hecho declaraciones que parecen afirmar la continuidad de la identidad del papa Benedicto la forma correcta de dirigirse al papa Benedicto sigue siendo su santidad hay al menos tres errores en la declaratio latina oficial leída por el papa Benedicto el 11 de febrero del 2013 la aceptación pacífica universal por parte de la iglesia de Francisco nunca ha ocurrido realmente el comportamiento canónicamente ilegal de los cardinales de la mafia de San Galén al conspirar para votar a su hombre de Buenos Aires en 2013 invalida el concable amigos vamos a conectar con Estefanía Estefanía Acosta abogada y escritora ella ha escrito el libro ahí se nos lo ponen en pantalla Benedicto XVI Papa Emérito ahí tenemos un libro que no se pueden perder para saber la realidad de lo que está pasando en el Vaticano buenas noches Estefanía ¿cómo estás? muy buenas noches don Jesús muchas gracias por la invitación Estefanía que está al otro lado del Atlántico nuestro país hermano en Colombia ya que estás en Colombia te voy a pedir una pregunta muy rápida ¿cómo ves el tema de las elecciones? muy complicado estamos atravesando momentos muy difíciles creería yo que independientemente del resultado electoral la situación del país se va a agravar porque está muy polarizada y está muy en bandos con unas posiciones muy radicalizadas estamos en situaciones difíciles pedimos oración por este país ¿llega el anticristo a Colombia o no? de la cara de Petro yo lo veo probable lo veo probable desafortunadamente pues Estefanía lo sentimos mucho por el país hermano esperemos que que Dios haga un milagro y que no llegue este señor te voy a preguntar vamos a empezar con el tema de la entrevista que queremos hacerte y preguntarte muchísimas dudas que tú nos vas a aclarar después de haber escrito este libro dicen que Francisco es el antipapa el anticristo el faso profeta del apocalipsis a propósito ¿qué significa que sea el anticristo el antipapa o el faso profeta del apocalipsis el actual papa Francisco I? bueno yo creería que habría que empezar por ver qué significa esto del apocalipsis o del final de los tiempos y para esto pues hay que hablar de la historia desde una mirada cristiana la historia es ante todo historia de salvación es historia del amor de Dios por el hombre cómo lo convoca y lo invita constantemente a la comunión y esta comunión pues es una invitación que se da en el contexto de una comunidad de creyentes y de amantes del Dios verdadero a la iglesia católica la iglesia misma nos enseña que la historia tiende a su culminación y al final de la historia lo que ocurre es un triunfo definitivo completo de las fuerzas del bien de Dios de los hijos de Dios y de la iglesia pero antes de ese triunfo vendrá una prueba final como nunca antes la ha atravesado la iglesia y es una prueba que toma una forma muy concreta el apocalipsis nos dice que esta prueba consiste en que se va a instaurar nada menos que la iglesia de Satanás el apocalipsis la llama la gran ramera Babilonia la madre la madre de todas las prostitutas y de todas las monstruosidades de la tierra y nos dice el apocalipsis que esta iglesia satánica se va a embriagar con la sangre de los mártires y creyentes en Cristo los santos de Dios y va a fornicar con los reyes de la tierra es decir se va a aliar con los poderosos de este mundo para perseguir a los verdaderos creyentes en Cristo el catecismo de la iglesia católica también nos lo dice nos dice va a haber una impostura religiosa la impostura suprema del anticristo y la iglesia verdadera va a pasar como el mesías por su pasión muerte y finalmente por Dios de resurrección Estefanía y que tiene que ver el papa Francisco que tiene que ver con la iglesia de Satanás o la gran ramera que habla al apocalipsis bueno pues esta piedra fundamental de esta iglesia satánica fue colocada nada menos que el 13 de marzo de 2013 en el momento en que sale al balcón de San Pedro el cardenal jesuita Jorge Bergoglio llamándose en burla a un gran santo de la iglesia papa Francisco él es el líder de esta iglesia satánica y en estos nueve años lo que hemos visto es justamente que él ha venido desmantelando sistemáticamente los pilares de la iglesia de Cristo persiguiendo a los creyentes desmantelando dogma por dogma mandamiento por mandamiento sacramento por sacramento hasta tocar la estructura misma de la iglesia él Jorge Bergoglio no es papa es el líder de la iglesia satánica del apocalipsis pero eso es una contradicción porque los obispos los cardenales el mismo Benedicto le ha reconocido ¿no? ¿cómo podemos decir que el papa Francisco es un papa satánico? claro lo primero que hay que decir es que la elección de Francisco se pudo hacer fue posible justamente por el golpe de estado que había sufrido el papa Benedicto el papa Benedicto enfrentando una serie de amenazas cuéntenos eso del golpe de estado ¿qué pasó exactamente? bueno Benedicto sabía que estaba rodeado de enemigos infiltrados dentro de la iglesia y justo antes de renunciar un año antes año y medio antes había recibido todo tipo de amenazas incluso amenazas de muerte documentadas por un cardenal de la iglesia incluso colombiano Darío Castrillo Nollos amenazas de muerte contra el santo padre bloqueo económico de las cuentas del Vaticano amenazas de sisma el clero austriaco estaba diciendo vamos a desobedecer no queremos más celibatos hacer brutal obligatorio no queremos más prohibición a las parejas del mismo sexo etcétera entonces ante toda esta rebelión el papa Benedicto se ve obligado a emitir una supuesta renuncia que realmente no era tal su renuncia fue aparente el renuncio sin renunciar lo hizo en latín con una jugada maestra y una utilización muy precisa de los términos en latín de manera que no fuera inmediatamente evidente que realmente no estaba renunciando a ser el papa sino simplemente a ejercer algunas funciones del cargo de papa y con esto impidió que el siguiente conclave que fue el de marzo de 2013 fuera válido como papa el papa Benedicto siguió siendo el papa aunque no era apariencia pero sí ante el derecho canónico el conclave de 2013 estaba abocado necesariamente a elegir un antipapa es decir un papa inválido bueno bueno ha estado hablando usted del apocalipsis del final de los tiempos se están dando las circunstancias que indica la biblia con la llegada supuestamente lógicamente de un antipapa y de todo lo que está pasando en el mundo se están dando esas circunstancias que marca el apocalipsis de san juan si el apocalipsis y los evangelios nos hablan de unas señales muy claras nos hablan de la gran apostasía es decir dentro del clero mismo hay enemigos infiltrados que están promoviendo y defendiendo todo lo que la iglesia siempre ha prohibido y vemos concretamente en este pontificado el pontificado de Bergoglio es una mezcla de postulados del comunismo de la masonería de las falsas espiritualidades new age neopaganismo panteísmo idolatría gnosticismo es decir todo lo que la iglesia siempre ha condenado es lo que constituye el pontificado de Francisco en una prueba de la gran apostasía propia de los últimos tiempos toda esta situación mundial en que los poderes se comienzan a aliar todos los poderes y el apocalipsis nos habla los reyes de la tierra aliados contra la gran ramera contra Babilonia poderes mediáticos poderes económicos todos hacia un mismo discurso global es decir es evidente entre nuestros ojos que todos estos signos se vienen desarrollando Estefanía entonces lo que está claro es que la masonería y el globalismo sobre todo esos grandes poderes necesitaban controlar la iglesia católica para poder implantar ese nuevo orden mundial y esa agenda por ejemplo que viene que es 2030 ¿no? correcto y específicamente el papa Benedicto Benedicto XVI es el último baluarte que teníamos en la iglesia católica en defensa de la fe y en defensa y en barrera de esta manifestación del poder del anticristo Benedicto siempre fue incluso solamente en su pontificado que duró poco su pontificado activo sino en sus 20 años de servicio como defensor de la fe siempre fue atacado violentamente ¿por qué? Benedicto lo dijo hay que combatir la dictadura del relativismo esto de que todo vale esto de que no hay verdades absolutas de que todo puede pasar no hay filtros y bueno esto es un discurso que va frontalmente en contra del discurso globalista que hoy está teniendo éxito y ya para terminar doña Estefanía ¿qué mensaje le daría a usted porque por ejemplo este programa la mayoría de la gente que lo ve somos todos cristianos creyentes en Dios somos católicos apostólicos ¿qué mensaje le daría a usted a todos los católicos después de todo lo que nos ha contado un mensaje de esperanza? claro lo primero que tendría que decirle a los católicos es que tengan mucho cuidado porque para eso es el apocalipsis para que nos preparemos y para que no perdamos ni la fe ni la esperanza tenemos que tener los ojos abiertos y tener muy claro que aliarse con esta falsa iglesia que dirige Jorge Mario Bergoglio es nada menos que aliarse con el mismo Satanás y el apocalipsis nos dice salir de la ramera salir de ella pueblo mío no os manchéis con sus crímenes hay que ver la realidad reconocerla y bueno en este libro mostramos una cantidad de hechos que hacen palpable esta realidad y tener siempre presente que la hora de las tinieblas está en este momento en su apogeo pero es temporal es aparente el libro del apocalipsis nos dice que al final nuestro Dios derrotará al anticristo con el soplo de su boca como se aplasta una cucaracha por amenazantes que sean estos poderes al final el triunfo es de Dios pues doña Estefanía Costa muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuídese mucho igualmente para usted muchísimas gracias señor Vera según doña Estefanía Costa el actual papa la gran ramera y que además está coaligado con los reyes del mundo que supuestamente es el poder de los globalistas para implantar digamos pues un nuevo orden mundial ¿cree usted que el actual papa fue elegido de forma legal o fue un golpe de estado? ¿cree que el actual papa está actuando de una forma normal defendiendo digamos los intereses de los católicos y los principios de los católicos? cuéntenos un poco no yo creo que el que el papa actual no soy una persona no soy vaticanista como para tener las claves y poder hacer una evaluación de todas estas cuestiones parece que Estefanía desde luego ha hablado muy bien con conocimiento de causa otra cosa es que estemos de acuerdo que los católicos estén de acuerdo o no con lo que ella dice habrá algunos que sí que lo estén porque hay una corriente de pensamiento dentro de la iglesia que está en esa tesis y otros que no lo consideren en absoluto yo lo que sí creo es que ahí se han producido cosas que efectivamente son extrañas el cambio de Benedicto por el papa Francisco pues realmente nunca ha estado inexplicado y hay gente con conocimiento realmente del mundo del Vaticano que sostienen esta teoría que en realidad ha sido una presión una presión para quitarlo de la circulación arguyendo como que estaba muy enfermo cosa que se ha visto que no es verdad porque porque no está muy enfermo porque está perfectamente bien sí que es verdad que Benedicto lo que ha hecho es quitarse absolutamente de la circulación no dice absolutamente nada ha afirmado Estefanía de que fue amenazado de muerte sí yo esa teoría la he oído de hecho hubo una reunión de Biden en su momento que era el número 2 de Obama en que le dijo que o dejaba de ser papa o iba a tener el Estado Vaticano iba a tener un auténtico aislamiento financiero que iban a bloquear de todas las cuentas financieras bueno hicieron un auténtico golpe en toda regla Bueno yo he oído esa teoría pero como digo no tengo información para decir si puede ser cierta o no pero hay la constatación de hechos uno que sale de una forma muy rara que efectivamente no tenía ninguna enfermedad y que era pues un papa que yo creo que desde el punto de vista de la comunión con su iglesia la católica pues era un papa muy representativo de lo que es la iglesia católica otro hecho que y esto no solamente lo dice Estefanía lo dice otra mucha gente dentro de la iglesia católica que es que el papa Francisco es un papa bastante atípico a algunos le llaman comunista don Federico Javier los Santos al que todos oímos le suele llamar montonero y otra gente le llama de otra manera y es que efectivamente es un papa atípico y defiendo unas cosas por ejemplo lo último que ha dicho bueno no lo último quizás lo penúltimo pero que yo le he oído que me quedé un poco así extasiado fue su teoría sobre la propiedad privada no sé si usted lo lo pusimos pues la teoría sobre la propiedad privada al final es que cuidado que la propiedad privada es una teoría comunista es una teoría comunista es decir que no tiene ningún sentido y que al fin y al cabo los bienes están para servir a los pueblos y a los estados pero que no tiene por qué ser algo sagrado la propiedad privada todo esto suena un poco raro y dentro de la iglesia hay bastante oposición como usted bien sabe porque usted es seguidor de todos estos asuntos mucho más que yo por tanto bueno yo me voy a leer el libro no digo que vaya a creer o no pero me parece que Estefanía pues ha estudiado el asunto y expone algo que no sabemos si será verdad o no pero desde luego tiene pinta de ser interesante a efectos de poderlo leer señor Polvorinos ¿qué opina usted de este Papa? ¿es el antipapa? ¿es el anticristo? ¿es lo que está escrito en la Apocalipsis? ¿por el comportamiento que ha tenido él? bueno de hecho el Papa actual lleva una cruz que es satánica que aquí lo sacamos o sea normal normal no es ¿cómo se comporta este señor? bueno creo que lo que lo que le faltaba al programa que llevamos para darle el disgusto a Arturo es que encima nos pongamos a hablar del Apocalipsis desde el punto de vista religioso quiero decir pero hoy es un completo en todo caso en todo caso sí que diré que el fallecimiento de Juan Pablo II que estableció una doctrina clara en la Iglesia durante muchísimos años bueno usted ¿por qué se llama Juan Pablo? yo me llamo Juan Pablo por el Papa Juan Pablo II el fallecimiento de Juan Pablo II y la llegada al Vaticano de Joseph Ratzinger de Benedicto XVI estableció una línea continuista con lo que venía estableciendo y fue una transición tranquila es verdad que el cambio de Ratzinger a Juan Pablo a a Bergoglio ha sido un cambio muy radical quiero decir ha habido un cambio en la concepción de lo que es la Iglesia ha habido un cambio en la concepción de lo que es la doctrina social de la Iglesia ha habido un cambio que todos percibimos así yo no sé no tengo ni idea de si es el anticristo y tal porque todavía no tengo también le echaré un ojo al libro porque me parece me parece que tiene interés lo que sí que quiero decir es que la concepción es totalmente distinta en la Iglesia en la Iglesia católica este Papa es muy dado a pisar charcos y meterse en jardines que yo creo que son perfectamente evitables y actúa más como un político muchas veces que como un líder espiritual que es lo que yo creo que debe ser el Papa movido probablemente por una ideología que es peronista podemos decir comunista también pero que no casa muy bien con los tiempos actuales en los que vivimos a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención por ejemplo las últimas palabras del Papa sobre las suegras no sé qué pinta un Papa hablando de las suegras y diciendo que deberían estar más tiempo calladas no sé qué pinta el Papa hablando de la propiedad privada exactamente que para mí sí no desde el punto de vista religioso pero debería ser totalmente sagrada porque los pilares de Occidente se construyen a través del cristianismo pero también a través de la propiedad privada y de la empresa que conviene muchas veces recordarlo que es lo que evidentemente mueve el mundo capitalista nos puede gustar más nos puede gustar menos ya sé que a este Papa el capitalismo no le gusta porque considera que todo es malo pero si cada día hay menos pobres en el mundo más gente trabajando menos personas pasando hambre y más gente prosperando es como consecuencia del capitalismo que tiene defectos por supuesto ahora llegar a criticarlo de la manera que hace el Papa pues particularmente yo pienso muchas veces que no hacemos mucha carrera de él Don Arturo ¿qué le parece el actual Papa? ¿le convence a usted o no le convence? bueno yo esta noche voy a salir francamente preocupado porque el Papa fatal la economía fatal nos vamos a querer hacer alimentos la verdad es que estoy me estoy entrando en pero Pedro Sánchez viendo estoy empezando a estar deprimido pero es verdad lo que lo que decís de este Papa yo soy fan del Papa Benedicto porque yo hice la JMJ que di de comer a dos millones de personas en Madrid me pareció un Papa que me recibió dos veces en el Vaticano con Esperanza Aguirre por cierto y que era un Papa cercano y bueno pues con unas teorías clásicas porque la Iglesia pues viene de los siglos de los siglos somos católicos en este país y yo creo que este Papa ha venido un poco a revolucionar es verdad que le llaman el Papa Rojo entonces pues yo creo que a lo mejor se meten algunos charcos que son muy delicados y que a lo mejor tenía que que contenerse pero bueno el Papa es infalible entonces pues la crítica al Papa es es una yo no la voy a hacer porque además a mí el Papa Benedicto me dijo que yo iba a ir al cielo a ver si me meto con este Papa y ahora que viene el Apocalipsis que viene el Apocalipsis resulta que que me quedo en el infierno Don Arturo como para uno es el Papa para otro es el Antipapa y para otro el Anticristo o sea nos podemos meter con él por si acaso por si acaso tiene razón Estefanía nos metemos con él nos vamos a a publicidad pero no se vayan porque viene Don Roberto Centeno atención que va a hablar del foro de Davos y lo que ha dicho no se vayan porque nadie se lo va a contar Vamos a ver Alemania no es el país que está peor en términos demográficos de Europa pero Holanda ya en la próxima década que es pasado mañana va a tener más del 50% de la población que es islámica no sé cómo va a mantener su situación Holanda que ahora ha decidido controlar la inmigración o sea cuando están cayendo las bombas alguien decide ponerse a construir refugios pero por señalar sólo el caso de España cualquier país cultura o nación que tiene una tasa de crecimiento por debajo del 2.5 está en una situación muy difícil es decir el 2.5 es el mínimo de tasa de crecimiento que garantiza que nuestra cultura o nuestro país o nuestra sociedad persiste con un 2.3 la cosa está difícil pero todavía se puede revertir a partir de 2 estamos condenados España tiene una tasa de crecimiento de 1.1 ¿sabes cuál es la tasa de crecimiento de los musulmanes en España? 8.1 y todavía hay gente que piensa que va a vivir una república catalana independiente es algo verdaderamente optimista de crecimiento enfermer de crecimiento